El régimen de Nicolás Maduro Y por supuesto como lo presenta constantemente el Mazolando en su programa Una opinión que pudiera decirse tiene un peso también muy importante Desde el punto de vista de lo que implica la situación en Venezuela Y que ciertamente ahora resulta incómoda para el régimen Veamos el siguiente video del Mazolando Tocándolo desde el punto de vista muy personal sobre alguien Salió una señora que algunos creen aquí alguna vez han creído que ella es chavista Algunos han creído que ella es chavista A decir que Nicolás iba desesperado a hablar con Trump allá Ese es agente del imperialismo Toda su vida ha sido agente del imperialismo Y se mueven en base a pagos que les hace el imperialismo Y Nicolás fue para allá Lo más importante no era hablar con Trump Lo más importante era que Nicolás Maduro Se viera ahí en ese escenario Detrás de él desaparece una pared verde ¿verdad? Una pared verde emblemática Nuestro presidente, nuestro hermano Nicolás Maduro Hablando y diciendo la verdad de nuestro pueblo Lo hizo Y fue un rotundo éxito Resulta que ya resulta incómodo o incómoda esta señora Un rotundo éxito la visita del usurpadora a las Naciones Unidas Un rotundo fracaso Puede decirse éxito porque se sacó la foto Así como esboza el mazolandro Que para verse allí detrás Delante de la pared de mármol verde Pues esa era la foto Tuvo éxito Llegó allá Pudo sacarse la foto Pudo manifestar allá Lo que quería decir ¿Y qué fue lo que dijo? ¿Qué fue allá? Fue a mentir Fue a hablar de que no hay crisis en Venezuela Fue a manifestar Que todo es mentira de los países De los gobiernos Que están sufriendo en este momento La presión social Del gran éxodo venezolano Hacia Latinoamérica fundamentalmente Y hacia otras partes del mundo También se siente como en Europa Pues fue a mentir sobre ello Fue a transponer Lo que la verdad está presente Desde el punto de vista De la tragedia venezolana De la catástrofe Del genocidio Que impera en Venezuela Eso es un genocidio Pues resulta incómodo Para esta señora El haber manifestado El que El usurpador Iba a Nueva York Iba a la Nación Unida Con un fin fundamental Cuál fue Precisamente El tratar de reunirse Con el presidente De los Estados Unidos Y veamos lo que dijo La Señora Eva Gollinger Sobre ello Veamos sus tweets Que manifestaron Ese desespero De Nicolás Maduro Sobre ello Ella escribió El 27 de septiembre Pero me parece Primero decía Y totalmente Contra de la agresión La hostilidad Y los planes de invasión O golpe Que promueven Desde Washington Y otras naciones Vean mi artículo de ayer Actualidad de Opinión Que cita Quisiera Que se mejorara La relación Venezuela-Estados Unidos Pero me parece Desesperante Seguir públicamente Suplicando Para una reunión Con Donald Trump Quien es un charlatán Mentiroso Etcétera Y no realmente decide Sobre el tema Venezuela Otro tweet dice No sé que se lograría Una reunión Trump Maduro Más allá De unas fotos juntos Que ambos podrían utilizar Para promover su agenda Importante Seguir trabajando Para levantar Las sanciones Contra Venezuela E impedir Que el Congreso De los Estados Unidos Implemente acciones Aún más agresivas Esto es lo que opinó Eva Gollinger Sobre la ida De Maduro a Venezuela A Estados Unidos A Nueva York Específicamente A la Asamblea Nacional A la Asamblea General De las Naciones Unidas Un desespero Por tratar de Verse una foto Con Donald Trump El Mazolandro Cita que la foto Real Que buscaba Era delante De la pared verde Tuvo éxito Pero lo demás Fue un fracaso Un fracaso A tal punto Que cuando le tocaron El tema Más neurálgico Sobre el cual Se le ha señalado A la familia Salió huyendo Cuando Carla Angola Le pregunta Sobre los Narcos Sobrinos Si los iba a visitar Y resultó Totalmente Negada La información Más bien O más mal Que bien El ministro De la Secretaría De la Presidencia Terminó ofendiendo Y amenazando A Carla Angola Ante la pregunta Que todo el pueblo Venezolano O la mayoría Del pueblo venezolano Hubiera hecho Por igual Pues La crisis De Venezuela Que se presenta Constantemente Y que se trató En las Naciones Unidas Por parte De los diferentes Países De América Latina Y del mundo Pues No es mentira Mazolandro Y lo que fue El fulano El usurpador Nicolás Maduro A las Naciones Unidas Terminó en fracaso Terminó en evasiva De las verdades Y terminó Como corolario Siendo su último paso Siendo su última gestión Siendo su última intervención Dentro de la Asamblea General De las Naciones Unidas Porque ese cerco De las Naciones Unidas Ya pesa sobre su persona Y lo señalado por Putin Cuando ya le resulte incómodo También es verdad Los venezolanos decidirán Y la forma también De cómo salir Del usurpador También la decidirán Los venezolanos Y ninguna opción Está descartada Para todos los que puedan Pretender Que Venezuela No va a lograr La libertad De este régimen tiránico Seguimos En el próximo segmento La libertad Ya no es La libertad La libertad Y la libertad Escribete La libertad La libertad Maire La libertad Gracias.